no se les diga hermanos y amigos en este día van a disculpar para qué y cuando uno hace este vídeo crea un problema estomacal pero lo que crea es hambre hoy vamos a quedar más las chilepillas aquí vamos a dar un saludo a todas las amistades hermanos y amigos que ven el canal nuestro salvador yo soy el salvador a rescate y pesca al salvador gt a mi pequeño enamorados bueno hay un montón de canales pero se me olvidan los nombres para que chucho yo sé que ahorita están dejando viendo los vídeos porque lo hemos saludado últimamente jason galvez que tiene el youtubero del salvador y pues a todas las amistades pues nosotros vemos vídeos de un montón de canales indispensablemente pues lo vemos porque de esta forma podemos ver las cosas que pasan en nuestro país desde pequeñas aventuras hasta grandes aventuras yo mi caso en mi canal pues se trata de aventuras con todo y ponemos contenido de todo lo de trabajo de comida de pesca no hemos ido a pescar no ha quedado tiempo de ir a pescar no ha quedado tiempo de ir a casa y la cacería más que todo lo hacemos a los que vienen los canales cuando vienen los visitantes que le gustan las iguanas porque nosotros cristo me dice no como a mí no me gusta entonces como les digo ahí estamos siempre atentos y pendientes y agradecemos porque gracias a ustedes pues nosotros este podemos seguir grabando podemos seguir teniendo contenido y aunque no hubieran vistas muchas a nosotros no los no los van a estresar porque realmente de eso se trata con el tiempo van a ver cosas que les guste y cosas que no les guste pero eso no lo va a nosotros a poner mal porque miren vamos a ver esta carne sale blandita entonces miren aquí podemos el problema de estos vídeos que causan hambre eso de lo que causa en estos vídeos por eso es que a veces este casi no subimos lo que hacemos porque da pena estar grabando para que a otros les dé hambre porque yo cuando miro de otros que pescan y hacen comida no a uno le damos nada entonces miren todo el vuelto ya para que se vaya a ese punto ya cuando suyo se marcó así era porque estaba calidad de caliente entonces marcó la calificación marcó el acabado del filete entonces mi esposa es la que siempre me da los sabores y todo yo soy el que me lo el que me lo vuelo después y así que ya andamos ahorita, estamos ya en la ¿qué día de agosto es ahorita? 31 no, de julio hoy es 31 de julio ya viene agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre ya pronto vamos a coronar con mi esposa bueno, quiero decirle que las que miran los videos estén pendientes porque yo soy el salvador está haciendo unos proyectos para el día de mañana yo creo que van a tener un proyecto, pero el lunes se van a subir los videos por medio del canal, no me han mandado los videos todavía para yo subirlos porque no sé que se le ha pasado entonces a lo mejor allá lo subo cuando vayamos a El Salvador nosotros si se nos da la oportunidad de ir de nuevo tenemos plan de ver si vamos pero ya con el embarazo de mi esposa pues ya las cosas, la salida es muy difícil y los trabajos sobre todo los trabajos porque a veces no tiene trabajo este no puede salir eso es lo único que lo puede limitar a uno pero la verdad aquí estamos tranquilos como siempre, miren, humildemente en la casa comiendo frijolito y carnita cuando se puede un saludo ahí para los que miren el canal a todos los nuevos, a los nuevos suscriptores que han llegado de nuestro salvador bienvenidos, gracias por ver nuestro video ahí estamos pendientes siempre este, ahí pueden ir a ver los videos viejos si quieren ver qué es lo que se pesca si quieren pescado de mar, hay pescado de mar si quieren pescado de agua dulce en lo que yo agarro agua dulce es más tilapia tilapia es así, de todas medidas a mí me gustan pequeñitas porque saben más ricas, fritas entonces también a los de soy el salvador ah, yo soy el salvador también va también a los que vinieron de yo soy el salvador si una vez en mi mente se va por el aire y mi esposa tiene que andarme recordando entonces a los que vinieron de yo soy el salvador vi a los videos ahí miren el contenido y nosotros tenemos muchísimos videos mostramos las áreas de aquí de Florida los paisajes, las playas aquí las playas calidad, número uno ni pescado ni hablar porque si hay pescado entonces vivimos en una bendición y yo mi respeto también para los de nuestro salvador nos ha regalado siempre que vamos hemos pasado buenos momentos hemos compartido y la última vez que fue nos dieron unos pescaditos no hice ese video hombre, se quedó falto ese video Jimena los cocinó no lo hicimos ese video hizo falta ese video estuviera ahí porque son detalles que hay que grabar son momentos pero a veces como uno anda aquí como estaba lloviendo y lo fuimos a grabar entonces ya se quedó friando entonces no pudimos grabarle porque lo vimos grabando en un parque como es que se llama ese la toma de Quesaltepeque la toma de Quesaltepeque bonito hay un saludo para Alberto su hijo para Jimena Maxito para el hermano Max ellos yo creo que también mira estamos entonces en este proceso ahorita haciéndole haciéndole la lucha a estos a estos filetillos cuatro de estos es más que suficiente para comer cinco personas porque hoy los vamos a hacer picaditos y vamos a hacer unos taquitos creo que va a ser unos taquitos porque ya temprano comimos arroz y miren esto esto no deja de crecer si uno le mete el chumba yumba no deja de crecer miren entonces así que estamos pendientes viendo a ver que va como continúa la cosa que va a acontecer sobre todo sobre todo lo más importante es el temor a Dios el respeto al derecho el respeto al derecho es lo que estábamos hablando estábamos hablando que ahorita estamos teniendo un vivo yo soy nuestro salvador y la verdad los deportes estos los bichos estos me llega como como trabajo como hacen los videos porque yo sé muchos muchos dicen que les critican en el canal y me lo han criticado a mí también yo cuando alguien me critica el canal a veces yo le digo está bueno si tenés razón o si me dicen alguien mira pobrecita las iguanas se andan muriendo aquí nosotros no lo estamos muriendo de hambre aquí nosotros tenemos abundancia en todo en todo tenemos abundancia el detalle es que a veces nosotros queremos hacer un video si nosotros porque nos mostramos bien si yo mostrara realmente la cantidad de iguana que hay aquí por donde quiera son millones de animales son millones que no se alcanzan aunque hubieran cazadores como un salvador no las matan porque hay por donde quiera una barbaridad de igual animal muerto por todas las calles y a veces salen y los carros las matan entonces no las mata uno pues los carros las matan y ahí si se desperdicia por ejemplo yo las mato y yo se las regalo alguien que se las coma saludos al amigo César ahí que viene él ha venido de Alcanzas dice que hay algunos amigos que quieren venir también aquí está un amigo un saludo para el amigo que está aquí un folar que son vinieron de nuestro salvador el que quiera venir aquí es bienvenido aquí venimos humildemente humildemente en la casa comemos vamos a pescar vamos a pescar filapias yo tengo atarraya si no tengo atarraya vamos compro uno al lugar ahí bueno de que voy a saludar también a Jesús yo creo que tal vez le está viendo el video Jesús disculpa no te he contactado desde que me fui por el salvador por motivos de situaciones personales yo te voy a contactar luego enseguida él era un muchacho que viene atarraya la trae desde este médico vienen vienen desde México las cerraditas vienen desde México las cerrallas y son buenas cerrallas ahorita miren cómo está son candelados bueno para que se comienza bien de cerrado al cerrar hace el proceso como de horno se cocina por dentro y también se cocina por fuera entonces quiero decir a Jesús por ejemplo ya lo vamos a contestar luego primero Dios y hay proyectos hay cosas que hacer tenemos proyectos tenemos que hacer cosas en el salvador ayudar a gente pobre hay muchas cosas que hacer entonces el que quiera unirse a la bendición de ayudarle a otra persona hay muchos medios y hay que saber hacerlo porque este allá así hay gente de hambre aquí nosotros tenemos la red llena de comida siempre en nuestro país a veces hay gente que se acuesta sin comer y a mí me pasó muchas veces y por eso es que nosotros otra vez cuando tenemos y podemos mandarle un par de pesos a alguien que lo hacemos de corazón así es que le decimos que los queremos mucho y este son parte de nuestra vida porque están mirando lo que nosotros hacemos nosotros hacemos de todo construcción y de eso dependemos y es que miren este animal le tiene hambre ya yo le miro más grande cada vez y la tuya esa también está grande la de mi esposa se está desarrollando una baby ahí entonces como les digo de eso se trata todo esto yo creo que hemos compartido un poco hemos hablado y nos sentimos muy felices de tenerlos ustedes ahí como hermanos hermanos en la carne porque miren todos los del mundo somos hermanos no hay que ser egoístas hay que ser hay que compartir hay que ser unidos así es que les decimos que Dios les bendiga se cuiden y se guarden y seguimos para adelante si toma si toma un consejo sano aprenda a tomar porque si no aprende a tomar lleva consecuencias en la vida mucha gente se muere manejando conduciendo y en muchas cosas de esas a veces uno va a desajugar en nuestra tima eso así es que cuídense cuídense la vida es corta para no morirse en un ratito así es que Dios les bendiga ahí quedamos y que la paz del Señor sea con todo y que la paz